Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Pa' que tú quieres mi número telefónico si yo ando en el party sola Si te pones pa' mí, puede ser que yo me ponga pa' ti, nos vamos sin hora Ella es la dueña del party, ey, se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, sale después de las 12 Cargola, no le temo la oscuridad, atrevida al igual que tú Su vela no le baje la intensidad, keep on kissing no matcha tú Ella es la dueña del party, ey, se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, sale después de las 12 Cargola, no le temo la oscuridad, atrevida al igual que tú Su vela no le baje la intensidad, keep on kissing no matcha tú Andar con mucho dinero para mí es normal Que te guste el maleanteo y con tus amigas perrear Que te gusta la pala y la mala y el aderal Que te quita los panties y te huele espectacular Papi, el dolce el aroma, muchos billetes y mucha coma Llanta buscando que te coma, pregunto usted toma Le dije que sí, que tanto demora si ya estoy pa' ti Ella es la dueña del party, ey, se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, ey, sale después de las 12 Cargola, no le temo la oscuridad, atrevida al igual que tú Su vela no le baje la intensidad, keep on kissing no matcha tú Just met, but I feel like it's been forever What you wanna do, I'm with whatever Me puse pa' ti después del geni, no te hagas yo sé que tú quieres de mí, yo te cogí Y si quieres nos vemos luego, que me encanta jugar con fuego Y tu amiga ya me lo dijo, ey, que tú estás puesta pa' relevo y date hueco Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Pa' qué tú quieres mi número telefónico si yo ando en el party sola Si te pones pa' mí, puede ser que yo me ponga pa' ti y nos vamos sin horas Ella es la dueña del party, ey, se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, ey, sale después de las 12 Cargola, no le tengo la oscuridad, atrevida al igual que tú Súbele, no le baje la intensidad Keep on kissing on my tattoos Aline MC, Martín Lora, J.S. J.S.